Oye, esta es la nueva House Music Generation. Yo voy verte y dago aquí pa' ti, ya tú sabes. No, sin tu amor, sin tu amor. Vamos a darle presión, Joey. Sin tu amor, ya tú sabes. ¡Vamos arriba! Oye, ya tú sabes. Dale presión, Joey, que nos fuimos. Esto es pa'l mundo entero. Mira el lugar de Cuba. Mira, vamos arriba. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Sin tu amor. Métete adentro conmigo, muchacha. Sin tu amor. Y aquí te vas a quedar para siempre. Sin tu amor. Sin tu amor. Ay. 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 Quédate aquí conmigo. Ay. Quiero tenerte, mujer. La noche será testigo Quiero beber de tu piel Quédate aquí conmigo Quiero tenerte mujer La noche será testigo Quiero beber de tu piel Ay Dios mío Quiero beber de tu piel Say yeah Yeah Say oh 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 Yo oh oh Say yeah Yeah